Hola, mi nombre es Michael Regenbach. Estoy muy feliz y contento por este homenaje, ya que se cumplen 25 años de carrera musical y esto es muy importante para mí. Así que muchas gracias por el reconocimiento. Cuando tenía 17 años, vine por primera vez a Buenos Aires a ver el concierto del eximio guitarrista Joe Satriani y su banda. Recuerdo que fue un show espectacular, único y en su grupo estaba el eximio bajista, Stu Hamm, icono mundial. La cosa es que pasaron algunos años y yo estaba en un ómnibus yendo a hacer una gira con Stu Hamm. Así de simple. I heard that you will be celebrating the 25th anniversary of your musical career. Well, I believe it deserves to be highlighted. First, we met in 2016. You invited me to come to your country to perform my music with you. So I checked a couple of videos of yours on YouTube and other recordings and I really enjoyed the way you play, your playing and the sound and your feeling and all that. So I accepted your invitation and when I arrived we went almost right away to the rear of the music and then I noticed that you played the music almost by heart. You had charts but you didn't even look at it. So we had a good time. I was really quite impressed by your playing the sound and your feeling and the overall attitude. So we performed the music and the audience I believe really liked it and then I really had a good time playing with you. That was a lot of fun. So now 25 years my friend it seems like a long time but it's not times fly like that. And I believe and I hope you will have another at least another 25 years ahead of you and more. And then you never know maybe we'll get a chance to do it again and that would be a pleasure. So until then take care. and I'll see you next time. I'll see you next time. hola aquí colorera acá y yo quería hacer este vídeo para hablar de maicon yo conocí maicon hace muchos años en sao paulo brasil estaba allá para estudiar la guitarra y si es y soy muy contento de ver toda evolución y toda la carrera de maicon y que se tornó un grande guitarrista un grande músico un ejemplo para todos nosotros y grandes saludos a maicon en el año 2010 me llaman para hacer una serie de conciertos con el guitarrista norteamericano greck howe siempre fue una influencia y es como un ídolo sí la cosa es que voy a buscarlo es eiza y cuando me lo encuentro me dice tú eres el que hace esas cosas raras con los ocho dedos genial maicon querido acá el masa bueno y para saludarte por estos 25 años este siempre que tocamos me haces estudiar como loco pero realmente el resultado siempre es una fiesta te mando un gran abrazo por otros 25 25 25 años más y vamos arriba te mando un abrazo gigante o vamos arriba felicidades abrazo grande esto fue parte de esta maravillosa pieza que composó para nosotros cuando hice mi segunda tour de argentina y es llamado tango morfosa y jugando conciertos 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 y fue un gran experiencia especialmente porque de esta fusión de diferentes instrumentos y genres y porque maicon es un gran compositor y un gran músico y un gran artista también que lo hicimos mucho conciertos 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 y un gran esfuerzo y un gran esfuerzo y esperamos que tengas mucha gracia y muchas oportunidades para seguir su artista y hacer para hacer a la gente feliz con su música. Espero que algún día, muy pronto, tendremos la posibilidad de viajar para que podamos tocar juntos. Todo lo mejor, mis mejores respuestas, mis respuestas amigas. Quédense saludables, quédense seguros, y cuídense. Adiós. Felicidades por estos 25 años de carrera. Te deseo todo lo mejor del mundo y te lo mereces porque sos un gran profesional y todavía sos muy joven, así que tenés mucho camino por delante para hacer muchísima música y compartir con amigos. Yo me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de haber tocado tu música en tu grupo como invitado. Así que espero que se repita en algún momento. Muchas felicidades y todo lo mejor, Maicon, te lo mereces. Sin duda, tocar con Maicon es siempre una experiencia fantástica. Tocar con un músico de primer nivel siempre va a ser lo que uno como músico profesional siempre anda buscando. Crecer, entregar, recibir. Y con Maicon se cumple a la perfección eso. Por eso siempre fue un sí absoluto cada vez que me decía Igor vamos a hacer esta presentación en Buenos Aires. Me gustaría que vinieras y yo, él les podrá decir, jamás dije que no. Porque más allá de la música está la parte humana, la parte persona. Todo fluía y todo fluye con Maicon en el escenario y fuera del escenario también. Y una de las cosas que recuerdo con más cariño es que ojalá se renude apenas pase toda esta pandemia y toda esta locura es el rito infaltable después de los conciertos de ir a Guerrín a maltratarse un rato, a bajarnos una pista entre los dos. Eso era infaltable. Y el café siempre cuando me iba a buscar al aeropuerto que tenía la amabilidad y la deferencia irme a buscar el mismo de ahí a tomarnos un buen café siempre, eso no falla. O bien cuando me iba a dejar al aeropuerto. Son las cosas que más allá del escenario, más allá de lo obvio y evidente yo recuerdo con mucho cariño. En el año 2014 decidí hacer una obra sinfónica uniendo instrumentos acústicos con eléctricos y el resultado de eso fue algunos conciertos que hicimos con la Quantum Orquestra y se grabó un DVD. Y esa obra fue declarada de interés por la ciudad de Buenos Aires por tres años consecutivos. O sea, fue un éxito absoluto. Michael Reichenbach y Quantum Orquestra y hace un choreography en 2020. F Trekka desarrollará receptive y hace un cambio de instrumentos acústicos. Solo analizar su sentimental, y se hizo formular electrónicos como demanda Tuve la suerte, el honor de ser convocado por el compositor. Gracias por ver el video. Yo soy el monchartino con el violín y realmente es una magnificencia, algo muy interesante, que realiza a nivel musical el maestro, a nivel composición y como diputante. Realmente es todo un experimento, toda una situación muy importante, muy conmovedora para apoyar la nueva música argentina. Gracias por ver el video. Yo estoy disfrutando mucho de todo esto y me encanta la canción. Me encanta toda la composición de Maicon, es un genio. ¡Suscríbete al canal! Maicon Reichenbach y Quantum Orquestra ¿Qué tal? Acá Mariano Cabral, baterista y compañero de ruta de Maicon. Bueno, qué alegría a Maicon poder estar en este homenaje que te están haciendo. Es importantísimo para cualquier artista ser reconocido y la verdad que esto es súper, súper merecido. Sos un gran compositor, un gran artista, un eximio guitarrista y por sobre todo una gran persona. Que eso en cualquier ambiente laboral es sumamente importante. Bueno, con Maicon hemos hecho un montón de cosas, entre esas creo que hasta no hace mucho hemos hecho una última gira por Japón, presentando su último disco que fue algo increíble y que bueno, todos los éxitos que han sucedido y que seguramente seguirán viniendo es por tu gran arte. Así que nada, te deseo lo mejor, mi mejor vibra para que todo lo que venga sea mucho más exitoso de lo que ya lo venís siendo. Así que un gran abrazo y seguimos en camino. En el año 2017 decidió editar mi nuevo álbum, Way From Home. Y invité a nada más y nada menos que Simon Phillips. Es un baterista que grabó con The Who, con Joe Satriani, con Jeff Beck, con Totten. Y era un sueño realmente que él esté en mi disco. Intercambiamos algunos emails y me dijo, si me gusta tu música, yo grabo. La cosa es que grabó en mi disco e hicimos un videoclip. Y fue fantástico, una experiencia única. Y eso me llevó a hacer una gira por Japón. Sonido deapi Gracias.